No me da loco sabroso de los buenos de los dices ¡Jugueras asesinas! ¡Échale mi Cristo! Soy el que siempre se entregó al amor Yo soy Cristo, me llamo a los manos Buenas tardes, una bendición Amargados, una solución, hoy Soy un villano, su rico perdón Soy de perdida, de herida, no había tan salido ¡Échale luces de románticas! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Disco nuevo! ¡Bárenme los llamados! ¡Échale luces! Soy el que siempre se entregó al amor El que sufrió sin una razón Y me dijo sin una bendición Es el que sí piso ¡Vamos! ¡Disco nuevo! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Cuáles cuantas gracias, señor! ¡Enciende su amor! ¡Vaya caballeros! ¡Vaya caballeros! ¡Vaya caballeros! ¡Vaya caballeros! ¡Muchas gracias! ¡Editorio Almeida! ¡Achumbas! Centro Diego! ¡Vaya caballeros! ¡Encuida! ¡Vamos! ya no lo vuelen, por esta programa ¡Luz San Padre Sala! Vega de dos, este el más amado A su mano en esta hora picamos ¡Achín, que ese es un vergamino! ¡Me adoro todos los disco! aumentando en donde y de dos huele a pina ¡Échale tu señor! ¡Vete a plenar y de tres huele a pina! y de dos huele a los vecinos y que está de aquí, ¡qué es todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.